Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Suele pasar. Suele pasar, sí. Mira, pues esta semana vamos a hacer algo un poco distinto. Hemos recibido algunos correos sobre el tema del imperfecto del subjuntivo. Y bueno, he pensado que sería interesante hacer un episodio sobre este tema. Muy bien, me parece muy bien. Es un tema un poco complicado. Un poco. Sí. Vamos a empezar. Bueno, el imperfecto del subjuntivo es un tema bastante complicado. Y la verdad es que en este episodio vamos a utilizar tres preguntas para practicar el uso del imperfecto del subjuntivo. En inglés diríamos If something were to happen, what would we do? Y entonces estamos hablando de situaciones hipotéticas. Y en español tenemos que utilizar el imperfecto del subjuntivo para la primera parte de la frase y luego para la segunda parte utilizamos el condicional. Es decir, que, a ver, en español, para hablar de una frase hipotética, de una idea hipotética, algo que podría pasar, tenemos que utilizar tres elementos. El primer elemento es el sí, que empieza la frase. El segundo elemento es el imperfecto del subjuntivo. Y el tercer elemento es el condicional. Exacto. Sin embargo, creo que la mejor manera de ayudaros con este punto gramatical es daros algunos ejemplos. Entonces, Alba, te voy a hacer una pregunta. Vale. Si ganaras la lotería, ¿qué harías? Guau, bueno, creo. A ver, si ganara la lotería, me compraría una casa preciosa e inmensa en la playa. Bueno, ¿en qué parte del mundo comprarías esta casa si ganaras la lotería? Si ganara la lotería, me compraría una casa probablemente en Australia. ¿Por qué no? Muy interesante. ¿Y cómo sería esta casa que comprarías si ganaras la lotería? A ver, si ganara la lotería y me comprara una casa en Australia, mi casa sería, pues, muy grande. Tendría una piscina, un jacuzzi y mucha luz. Eso es muy importante, que tenga mucha luz. Muy bien. Y tú, Marc, ¿qué harías si te tocara el gordo? Bueno, quizás tengamos que explicar lo que es el gordo, ¿no? Vale. El gordo es la lotería nacional de España. Entonces, si me tocara el gordo, pues, me gustaría decir que si me tocara el gordo, lo compartiría con todos vosotros. Sin embargo, creo que tengo otros planes. A ver, si me tocara el gordo, me gustaría llevar a mi familia por todo el mundo para que mis niños vieran distintos países, hicieran amigos de otros lugares y, claro, aprendieran muchos idiomas. Ah, sí, qué sorpresa. Sí. A ver, otra pregunta. Otra pregunta. Va, una más difícil. Vale, vale. Pues entonces, si tuvieras más tiempo para hacer lo que quisieras, ¿qué harías, Alba? Bueno, yo iría a todos los estrenos cinematográficos que me interesaran. Ay. Porque, te voy a explicar por qué. Porque una vez estuve en el Festival de Cannes y salí impresionada, me encantó. Yo también he estado en el Festival de Cine de Cannes. ¿Ah, sí? Me ha encantado, me ha encantado. Es guay, es guay. Sí. Bueno, y tú, Marc, si tuvieras más tiempo para hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Bueno, como ya sabes, me encanta la fotografía. Entonces, si tuviera más tiempo, me gustaría convertirme en un fotógrafo profesional. ¡Guau! Para viajar mucho, pues si tuviera más tiempo, viajaría mucho por todas partes del mundo y sacaría muchas fotos de lugares preciosos. Jolín, pues no es mala idea, la verdad. Muy bien. Y, a ver, quizás una pregunta más. Si pudieras vivir donde quisieras, Alba, ¿dónde vivirías? Bueno, si pudiera vivir donde quisiera, probablemente viviría en Australia. ¡Sorpresa! Como ya has dicho, en tu casa, en tu casa grande, con piscina, jacuzzi y todo, ¿eh? Efectivamente, tenéis toda la información ya. Entonces, si, por ejemplo, nuestros oyentes quisieran localizarte, me pregunto, ¿dónde estarías? Pues, seguramente estaría en Australia. Pues, la verdad es que Australia es muy grande, entonces sería un poco difícil encontrarte, ¿no? Sí, deja margen de error, digamos. Y tú, Marc, si pudieras vivir donde quisieras, a ver, dispara, ¿dónde vivirías? Bueno, creo que la última vez que hablamos de este asunto, dije que me gusta vivir donde vivo. Pero, a ver, Marc, si tuvieras que hacer una mudanza, si no te quedara otro remedio, ¿dónde vivirías? Bueno, pienso que si no me quedara otro remedio y tuviera que hacer una mudanza, pienso que viviría en Noruega. ¿En Noruega? Muy interesante, muy bien. Porque me gustaría vivir en un país donde hiciera mucho frío durante el invierno y donde nevara mucho, porque a mí me gusta la nieve y el esquí y todo esto. Pero también donde hiciera bastante calor durante el verano y donde no lloviera tanto durante el verano, pues creo que Noruega sería el lugar perfecto para mí. ¿Y estarías dispuesto a pasar casi la mitad del año a oscuras si vivieras en Noruega? Bueno, si me mudara a Noruega, preferiría vivir en la parte sur del país. Y, bueno, es allí donde viven mis amigos. Ah, bueno, entonces me gusta mucho tu plan también. Bueno, ha sido un poco difícil esta semana, ¿no? Hemos tenido una sesión muy intensa, eso es cierto. Sin embargo, esperamos que os haya sido útil. Y si, por casualidad, nuestros oyentes todavía tuvieran dudas, ¿qué deberían hacer, Alba? Mmm, pues claro. Si todavía no entendieran el imperfecto de subjuntivo, tendrían que abonarse a los materiales suplementarios de Showtime Spanish. Pero basta ya de propaganda, ¿no? Vale. Bueno, normalmente hacemos un resumen de lo que hemos dicho en la primera parte de Showtime Spanish. Sin embargo, esta semana vamos a hablar de los puntos gramaticales de que hemos hablado esta semana. Y lo voy a hacer en inglés, por si acaso. So, the imperfect subjunctive, we've been seeing that used quite a number of times in this conversation, combined with the conditional, in this kind of C clause, where if something were the case, something else would be the case. So, if I were to win the lottery, I would travel the world, or whatever. So, this combination of the imperfect subjunctive and conditional is very common in Spanish. Back in episode 14, we looked at how to form the imperfect subjunctive. In order to do that, you go to the third person plural of the preterite tense. So, taking, for example, cantar, we go to cantaron, and then take off the ron, and add the imperfect subjunctive endings, which gives you cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantarais, cantaran. We heard in this conversation, si ganara la lottería, ganara, coming from the verb ganar, if I were to win, if I won the lottery, I would do such and such. Okay, we're going to leave it there in this first act. I know this has been a little different this week, but hopefully it's been useful to hear lots of imperfect subjunctives in context. Ahora, pasamos al intermedio. Entonces, Alba, te toca a ti ahora. Tú vas a hablar de una ciudad, ¿no? Sí, hoy os voy a hablar de otra ciudad que también me gusta mucho, qué casualidad, y se llama Madrid. Madrid, pues yo sí que he estado en Madrid muchas veces, pero pues tengo ganas de oír lo que tienes que contarnos. Muy bien. Bueno, pues Madrid es la capital de España y tiene algunos sitios, algunas zonas que no os podéis perder. El primer rincón que he encontrado para nuestros oyentes es el Parque del Retiro. El Parque del Retiro es un parque, como el nombre indica, que está en puro centro de Madrid. Entonces, que una gran ciudad tenga un parque verde dentro de la ciudad es importante, está muy bien. Entonces, este parque tiene un lago en el medio donde se pueden alquilar unas barquitas, se puede remar, es maravilloso. Te puedes sentar en la hierba a charlar con los amigos, es precioso. Bueno, para aquellos que queráis visitar algo cultural, he pensado que el Museo del Prado es una buena elección, porque, bueno, allí veréis todo tipo de arte. Bueno, y si estás en Madrid de turista y no te gustan los museos, ¿por qué no ir a el estadio de fútbol del Real Madrid, el Bernabéu? Bueno, entonces, el Real Madrid es el equipo más laureado de la historia del fútbol mundial. O sea, ¡ojo! Y para vosotros que queréis ir de fiesta o de bares, hay un par de barrios que nunca está de más recomendarlos. Se llaman el Barrio de Chueca y el Barrio de Malasaña. Allí tendréis diversión asegurada. Pues muy interesante, Alba. Gracias, y la próxima vez que esté en Madrid voy a tratar de ver el Barrio de Malasaña. Muy bien, bueno, pues espero que os guste. Y ahora os va a hablar José. Hola José, ¿qué tal? Hola Alba y hola Marc. Hay que ver, la semana pasada en Barcelona y en Francia, y esta semana estamos hablando de Madrid. Estamos viajando mucho, ¿no? Pues eso es bueno, porque viajar te ensancha las miras. That's a good phrase in itself. Te ensancha las miras. It means it widens your scope or it widens your horizons. Porque no es bueno ser estrecho de miras, ¿no? Ancho o estrecho de miras no son las frases que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver cómo expresar sorpresa cuando, por ejemplo, nos encontramos con una situación inesperada o cuando nos encontramos con una sorpresa grande. Por ejemplo, imagínate que llegas a casa y te encuentras con un desconocido, una persona que no conoces, en tu cocina. Eso es una gran sorpresa, ¿no? En esta situación podrías decir algo como, Madre mía, ¿pero esto qué es? Which means something like, What on earth is going on? Although it literally means something like, Golly, what is this? También es posible que te encuentres con alguien en la calle a quien no has visto en mucho tiempo. Entonces, puedes decir algo como, Hombre, si no lo veo, no lo creo. Which means something like, I can't believe my eyes. Although literally it means, If I don't see it, I don't believe it. Okay, now it's your turn to get ready and repeat after me. Okay, are you ready? Madre mía, ¿pero esto qué es? Si no lo veo, no lo creo. Bueno, pues hemos llegado al fin de este intermedio de Showtime Spanish. Ahora ya sabéis cómo expresar sorpresa de una manera auténtica, como un nativo. Y ahora es hora de volver con Mark y Alba en el estudio. Bueno, hasta pronto, adiós a todos y hasta la próxima. Bueno, I think if you've reached this stage in the podcast, you're probably desperate for some English. We've had quite a long episode so far with lots of Spanish. Hopefully the first section of this episode has been really useful to you in helping you get used to the idea of using the imperfect subjunctive combined with the conditional in a conditional C clause. Now there are three items of vocabulary, three expressions that I'd like to pick up on in this second act this week. The first of these is the verb perderse. Perderse. Now you know what perder means. Perder means perder is to lose. Or indeed in some cases to miss. For example, you can talk about he perdido el autobús. I've missed the bus. But when Alba was talking about Madrid, she mentioned certain things que no os podéis perder. Now let's just think about that. Podéis is obviously the vosotros form of poder. So you are able. So in this case it's no os podéis perder. So os is the reflexive pronoun here. So we're looking at the reflexive verb perderse. Que no os podéis perder. Or indeed in some situations you might hear que no podéis perderos. So in addition to its meaning of to lose, and indeed to miss when you're missing a type of transport, un avión, un autobús, and so on. Perder can also be used reflexively to mean to miss out on something. So for example, if you're talking to someone about the, perhaps the location of your holiday, and you're mentioning a particularly good restaurant that they mustn't miss out on, you could say Hay un restaurante en la Plaza Mayor que no os podéis perder. Or Que no te puedes perder. Or in Latin America, if you're using the plural form, the ustedes, you could say Que no se pueden perder. Which you can't miss out on. Okay, the second point I'd like to pick up on is the phrase Encontrarse con algo or con alguien. Now again, on the basic level, Encontrar means to find. However, when it's used reflexively and used with the word con, meaning with, Encontrarse con alguien or con algo means to come upon something or someone, or in some cases to bump into someone. For example, Esta mañana Me he encontrado con Alba en la calle. So this morning, I bumped into Alba in the street. Literally, Me he encontrado I have found myself con Alba with Alba en la calle. But it's this idea of bumping into someone to meet someone by chance. Me he encontrado con Alba en la calle. Now, Encontrar is quite an interesting verb. First of all, you'll remember that it's a radical changing verb. It becomes Encuentro Encuentras Encuentra Encontramos Encontrais Encuentran But used reflexively, it can be used with con to mean to bump into someone, but it can also be used to describe how you're feeling. Me encuentro bien. I literally I'm finding myself well. But it means I'm feeling well. Me encuentro bien. Or No me encuentro bien. I'm not feeling well. No me encuentro bien. So that's another common use of Encontrarse. And finally, while we're still talking about Encontrarse, it can be used to describe the location of something. So, for example, Nuestro hotel se encuentra al lado de la estación de autobuses. So, our hotel can be found, literally, beside the bus station. So, a straightforward translation would be our hotel is beside the bus station. So, Encontrarse quite a useful and versatile verb, and we've looked at three different uses of it there. Encontrarse meaning to be feeling. Me encuentro bien. Encontrarse used to describe the location of something. La catedral se encuentra en frente de la piscina. Or, when it's used with con, meaning to bump into someone or to come upon something or indeed to find oneself faced with something unexpectedly normally. Okay, and the final thing I'd like to cover today is the verb imaginarse. In English, the verb to imagine doesn't really have a reflexive idea, but in Spanish, you imagine to yourself. Imaginarse. Now, we've already come across examples of this in Showtime Spanish, where, for example, Alba said, Ya me imagino. I can imagine. Ya me imagino. Ya me imagino. And the example used by José in this week's episode was imagínate. And that's the command form, the imperative imagínate. It carries an accent on the middle eye, imagínate, so that the stress falls in the same part of the word as the normal verb, imagina. But in this case, it's got the reflexive pronoun at the end, imagínate. Now, imagínate is often used as a kind of throwaway comment, if you're telling a story, for example, imagínate, ostras. And here it has the sense of, can you imagine? Like so many words and phrases when you're learning a language, these are things that you'll pick up in time as you hear them used by native speakers. And hopefully, within our conversations in Showtime Spanish, we're helping you do just that. Well, there's another program of Showtime Spanish with a lot of grammar today. It's been a little different, but we hope you liked it and of course, it's been useful. Of course, if you'd like to get more out of Showtime Spanish, then you can download the premium materials associated with this lesson, which include eight pages of notes, including all the transcripts of everything that we've covered in this lesson, and the exercise, the Encore podcast, along with the notes associated with that podcast too, which gives you some practice on some of the language points covered. For full details on how to access these materials, go to ShowtimeSpanish.com and click on Extra Materials. Bueno, chicos, yo también me despido. Que tengáis una buena semana. Como siempre, y hasta la semana que viene con otro episodio de Showtime Spanish. Hasta luego. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. 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 www.radiolingua.com.